Bueno, esto está ocurriendo en la localidad de Bahía San Blas, gracias al trabajo de los bomberos voluntarios que conduce Horacio Ferreira, están trabajando porque hubo voladura de techos, entre otras cuestiones por el fuerte temporal que hay allí en esa localidad del partido de Patagones. De acuerdo a lo que nos planteaba Horacio, también hubo caída de árboles y corte del tendido eléctrico. Todo esto está ocurriendo debido al temporal en la localidad de Bahía San Blas, y como es habitual trabajan los bomberos voluntarios. Que dicho sea de paso, los bomberos voluntarios están trabajando, al igual que los otros cuerpos de bomberos, para juntar todo tipo de elementos que pueda ser de utilidad para los vecinos de la provincia de Corrientes. Aquel que pueda donar lo puede hacer en cualquier cuerpo de bomberos voluntarios, incluyendo este de Bahía San Blas. Desde herramientas, comida, todo tipo de elementos que puedan ser de utilidad para ellos, los bomberos lo van a estar recibiendo para luego, en conjunto, enviarlos a Corrientes. Así que a todos los que puedan colaborar, desde ya les decimos en el nombre de todos los bomberos voluntarios de la región, muchas gracias. Acérquense a los cuarteles voluntarios y allí pueden donar lo que ustedes quieran. Gracias. 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 Gracias.